¿Qué es esto? Me sorprendió la corbata. Me llevan diciendo desde el año pasado. ¿Dónde eres tú? Ahora nos ponemos el gorro y ya lo rematamos. A ver si puedes presionar desde tu lado, a ver qué se puede hacer. ¿Qué falta que vaya? Fíjate si me hubiera habido el verde fosforis. Normalmente te ponen el chalequito, este es verde fosforis. Nunca había visto batas de color rojo en las orejas. ¿Blanca? ¿Os habéis puesto el gorrito? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Hay que llevarlo a la roja. ¿Tienes que recoger el pelo dentro? ¿Qué es lo que pasa? 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 Bueno, ya está, ¿no? ¿Las cosas de Brightas estas? No, 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 no...